El Teatro Vocacional Corrientes Maravillosa, en esta casa, junto a la madre de mi papá y la abuela de mi papá, o sea, mi abuela y mi vieja abuela. De lunes a viernes, acá en Corrientes, mi papá vendía querosén y había un garaje muy largo, donde estaban los tanques, donde se expendía a la gente. Vos te vas a acordar o tu mamá se va a acordar que se hacían colas. Era el combustible que se usaba en ese momento. Y el patio lleno de árboles y hacíamos casitas y los tanques que estaban enterrados en el fondo a veces vacío, inconscientemente bajábamos a jugar. Y los fines de semana nos íbamos a empedrados, a la casa de mi abuela materna. ¿Cómo se compone tu familia, Alejandro? Con nosotros somos cuatro hermanos, mi papá y mi mamá que falleció hace un tiempo ya. Pero mi mamá eran once hermanos, o sea que somos cincuenta primos, un poco más. ¿Familia grande son de reunirse siempre? Siempre, hasta ahora, siempre. No como antes, que era la Navidad, siempre estaba el eje que era mi mamá y eran todas las Navidades o los Años Nuevos. Pero sí, nosotros seguimos con eso, con mis hermanos y en distintas fechas con los primos. Y recordámoslo, siempre recordámoslo, la niñez que pasamos. Fue muy, muy bien. La vida es igual que el río, no se detiene. Y uno se entrega, mientras sucede. Nunca me ha abrochado, que viva usted el té. Comprendo, madre, que usted comprende. Pero lo mismo quería decirle, la extraño siempre. ¿Qué recuerdos o qué anécdotas tenés de tu infancia? Muchísimos, muchísimos. La guitarra, por ejemplo, que yo le pedí a mi papá que me compre, me decía, nunca te voy a comprar una guitarra. Estudiá. Después, cuando vos te recibas, y yo ya quería tocar la guitarra. Tengo el piano, acá en mi casa, que tocaba. Cuando me iba al jardín de infantes con un dedito, venía yo del jardín y tocaba. Y después toqué mucho tiempo el piano. Nunca quise estudiar. Pero no era trasladable. No podía. Entonces, empecé a mirar en la iglesia. Yo cantaba en la iglesia, en la María Auxiliadora, con Graciela Sena, la mamá de Bartolucci. Este chico que canta tan bello como su mamá, con Miriam Mosno. Amigos hasta hoy. Y padrino yo, de uno de los hijos de Miriam. Y ahí, mi abuelo un día de lluvia, me acuerdo, me dijo, vamos, yo te voy a comprar la guitarra. Salió 75 pesos. Y yo no sabía ni afinar la guitarra, así que fui hasta la casa de un amigo, acá frente a la plaza. Me afinó la guitarra y después tuve que ahorrar para comprar el estuche de la guitarra. Y de ahí, tenía 10, 11 años, y ahí empecé con la guitarra. Me acuerdo, como hoy, que mi papá se enojaba porque yo no sabía las tablas, por ejemplo, y tocaba la guitarra. Precisamente, ¿cómo fueron los tiempos del colegio? ¿La escuela primaria, la escuela secundaria? Bien, bien, linda. La primaria la hice en el Salesiano, junto a mis hermanos. En primer año pasé al Pío XI, y después salí del Pío XI y me fui a la gloriosa escuela regional. Fue muy bello. Fue muy bello, ya era un colegio mixto. Yo llenaba mi casa de compañeros, de compañeras, de profesores. Hacíamos baile, hacíamos asado, porque ahí tenías que juntar la plata para, cuando llegabas a quinto año, irte de viaje de estudio. Fue maravilloso, muy lindo. ¿Amigos de esa época que continúan siéndolo hoy? Sí, de los dos lados. Del Pío XI, por ejemplo, que yo viajé con ellos, y en la regional yo viajé con ellos. Y siempre se juntan más los del Pío XI, porque somos más pocos. Pero los de la regional también, sí, sí, siempre, o una comida, o una guitarrada, o yo me voy a cantar a algún lado y ellos están siempre acompañándome. Volver mi país pequeño, a cantar con vos, para que despiertes mi pueblo. A cantar con vos, para que despiertes mi pueblo.